Música Soy Marcos Rojas, encargado de los andariles, de tener todo esto en movimiento, cuando el público en realidad lo requiere. Tenemos la apertura a las 9 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, hoy en día estamos los días sábado, abriendo hasta las 5 y media de la tarde, así que ese es un club donde estamos dando ese cariño al público en realidad. Llegué a Mantención en realidad, y de ahí empecé a pasar por todos los puestos de trabajo de acá al centro, con la maría, patiqué de nieve, estuve en los retornos, estuve de motorista, soldando los pistes cuando llegaban en esos años, con las orugas quebradas. Y de ahí, gracias a la familia Letterby, me dieron la oportunidad de ejercer este puesto en realidad, y lo tomé con un compromiso personal, y cómo queremos hacer funcionar esto de mejor forma también. Entonces, lo hemos ido mejorando cada año, sabemos cómo funcionan los andariles, sabemos qué manchición hay que hacerles. Somos uno de los primeros que empezamos a mover el cerro para que el cliente disfrute, llegue todo a la cumbre, a la cima de los andariles y disfruten. En realidad, bueno, los 70 años no es menor, soy de una parte importante de las 24 temporadas, de los 70 que ya cumplimos hoy, este año. Que gana estar 70 años más, como te digo, para ver el crecimiento de esto, esto se viene para largo, y espero que los que vengan a futuro, que apasionen igual que estar acá, hoy en día le ponemos la entrega a nosotros. Bueno, a toda la gente que trabaja acá, que les guste, que les siga gustando, y entreguen todo lo que les apasiona en realidad acá en la montaña.